¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Para vista está lo que ocurre? ¿O todavía te parece poco? ¿Ocurre que es una vergüenza? Estamos en una ola de inmoralidad. Eso es muy cierto, doña Julia. Y todo por esa extranjera. Que trastorna a la gente. En los camioneros ya no hay ni que hablar, porque es una desgracia que tenemos. Siempre blasfemando como unos bestias. Dios mío. Pero si hasta los chicos del instituto están solitantados por esa desvergonzada que hasta alterna. ¿Sí que alterna? Sí, sí, que yo lo he visto. Con camioneros y gentuza. En el bar ese que es un foco de corrupción. Y que deberían cerrarlo. Comprenderás que esto es intolerable. Totalmente intolerable. Yo no le veo tanta importancia. Yo no creo que haya que preocuparse, de verdad. Aquí nunca pasa nada. En cuanto a esa chica se vaya, todo volverá a ser igual. Es como cuando pasan los turistas en verano. Cuando empezaron a venir también decíamos y... No pasa nada. Bueno, será un poco descarada esa chica, no lo niego. Pero tanta cosa por eso, la verdad. Claro, Julia, si solo fuera eso. Pero es que... ¿Y Enrique? ¿Qué dice tu marido? Enrique. Pero Julia, es que no sabes nada. Pero pobrecilla, si te está poniendo en ridículo. Pero si no se habla de otra cosa, Julia. Y tú sin enterarte, Dios mío. Doña Julia, pero qué vergüenza. Si parece mentira. A sus años. Cuando me lo dijeron, con todo el respeto que le tengo. No, como si le hubiera dado un bebedizo, ni más ni menos. Un bebedizo, sí. Porque figúrate que la ha sacado de la clínica y la tiene como retirada en casa de esa Raquel. Y ya sabes la clase de pécora que es la tal y la fama que tiene. Como que ninguna verdadera señora la saluda. Pero no eso lo es, sino que el pobre Enrique está descuidando su trabajo. Y la visita todas las tardes. Y le lleva regalitos. Que si bombones, que si caramelos, que si flores. Y a pasear la saca, no te creas. Sin ocultarse de nada ni de nadie. Un escándalo, ya lo sabes. Un verdadero escándalo, hija mía. ¿Pero por qué? ¿Por qué me habéis contado todo eso? ¿Para qué? ¿Qué derecho tenéis? ¿Qué sabéis vosotras de Enrique ni de mí?